Los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia aseguraron que Zacatecas será el sexto lugar nacional en aportar votos a favor del candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Además, destacaron que su candidato encabeza las preferencias electorales en diferentes encuestas publicadas recientemente. Nos da gusto que Zacatecas sea el estado más Andrés Manuel López Obradorista de todo el centro norte del país. Zacatecas va prácticamente en sexto lugar en la fortaleza de la preferencia electoral a favor de Andrés Manuel López Obrador con cerca del 61% del electorado a favor de Andrés Manuel López Obrador. El aspirante al Senado, José Narro Céspedes, consideró que será su rival Mari Chávez de la Alianza por Zacatecas al Frente quien obtenga el segundo puesto y agregó que hay desesperación entre los candidatos del PRI. Es muy probable que Mari Chávez, una colega de ustedes, compañera de ustedes, sea la que esté en el Senado porque vemos al PRI ya en la desesperación, vemos que otros candidatos prácticamente se han estado cayendo y vemos que Mari Chávez al final se consolidó como la primera fórmula de esa coalición del Frente y pues que nos da gusto. El dirigente del PES además informó que su candidato a la Diputación Federal por el distrito con cabecera en Jerez, Marco Antonio Flores, finalmente decidió iniciar campaña pese a los problemas de seguridad que dijo tener. Nuestro candidato Marco Flores, a pesar de una circunstancia especial en materia de protección que se requería, ya se reintegró. El día de ayer estuvo en la ciudad de Nochistlán, hoy andará por uno de los cañones y así continuará por Valparaíso y por toda esta zona de un distrito que corresponde a 28 municipios. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, César Horta.